Destacamentos, atención, fide, al hombro, arre. A las 11 en punto de la mañana llegó el féretro del maestro Fernando Botero a la Catedral Metropolitana, acompañado de un fuerte esquema de seguridad y con los honores que se merece este grande del arte universal. Y poco a poco, cientos de personas le siguieron. Claro, me quiero despedir de él, pues la última vez. ¿Qué es lo que más le gusta del arte del maestro? Todo lo que hizo él acá por Medellín, en Europa, en todas partes. En medio de la solemnidad que meritaba la situación, los uniformados de la policía acompañaron el féretro, mientras que los balcones, ventanas y el atrio de la iglesia se agolpaban los seguidores a un lugar para acompañar la despedida del maestro. En el interior de la Catedral, Monseñor Mauricio Vélez, los sacerdotes y diáconos concelebrantes precedían la misa de despedida. La familia del maestro estuvo atenta y conmovida por las muestras de cariño y afecto hacia su padre y fueron varios los momentos significativos y emotivos de la Eucaristía. Uno de ellos fue cuando el obispo auxiliar aseguró que el pincel moría, pero el legado de él permanecerá por siempre en nuestros corazones. Luego de la misa, el féretro aún con la bandera encima salió de la Catedral y el medio de aplausos fue despedido. Esa tal vez fue la última imagen que quedará registrada del maestro Fernando Botero en Medellín.